Los últimos aztecas, los herederos de Moctezuma, te preguntarás si reciben o no al día de hoy pensión por parte del gobierno mexicano, pues te he de comentar que en agosto de 1521, tras la caída de la gran Tenochtitlán, el rey español Carlos V otorgó a la heredera de Tlatoani, del último, la perpetuidad del señorío de Tacuba. De acuerdo con los historiadores, se han contabilizado, desde esa época hasta el día de hoy, cerca de 500 herederos de Moctezuma. Pero si te preguntas quién fue ese emperador mexica, pues seguramente te preguntarás cómo se pueden comprobar que efectivamente los que dicen ser son sus descendientes. Te he de decir que eso es mediante la exhibición de los pagos efiteúticos, que eran los comprobantes que emitía el gobierno mexicano. Pero aquí hay que aclarar una situación. En relación al nuevo continente, a América, el Imperio Azteca no fue el único. Estaba el Imperio Purépecha, que nunca fue conquistado por el Imperio Azteca y que también era un señorío muy importante. También estaba el Imperio Inca. Entonces, luego así, se establece que en México, habiendo varios imperios importantes como el Maya, el Purépecha y algunos otros señoríos, como el de Tlaxcala, que fueron sus aliados, ¿por qué únicamente se otorgó a la heredera de Moctezuma esa pensión y no a todos en lo general? Pues se podrá especular y comentar y reflexionar mucho al respecto. Lo cierto es que únicamente se eligió a Tecuipo como la única heredera del Imperio Azteca, a la cual se le harían esos pagos. Esa evidencia, como te he comentado, recae en los pagos efiteúticos, es decir, la pensión Moctezuma, otorgada hace siglos, desde la época de la colonia, cerca de 300 años, y desde el México Independiente, incluso posterior a la Revolución Mexicana. Esta se pagó desde la Nueva España hasta el México Independiente, Estados Unidos Mexicanos, hasta 1934, cuando el presidente decidió eliminar ese pago. Ese presidente fue el que pretendía nacionalizar la industria eléctrica, hizo muchos cambios, y también nacionalizó el petróleo, y también creó el ejido, que dividió el campo de una manera tal, que nunca se recuperó, nunca hubo productividad, al día de hoy no somos autosuficientes en alimentos. Fue ese presidente que gobernó México en 1934, quien decidió eliminar ese pago, que desde la colonia se venía haciendo, cerca de 400 y pico de años. Bueno, ese pago se realizaba a los nacidos de la hija Tecuipo o Isabel Moctezuma. Ellos recibían entre 60 mil y 90 mil dólares anuales. Cabe aclarar que aquí no estamos juzgando si era justo o no, si debían o no hacerse ese pago. El pago simplemente surge posterior a la caída de la gran Tenochtitlán, ese pago, ordenado por el rey Carlos V, y cesa por el presidente mexicano que gobernó México en 1934. No estamos juzgando nada más, sino simplemente la época, la temporalidad, en la que ocurrió el hecho de que se le pagase esa cantidad por los diferentes gobiernos mexicanos. El gobierno colonial, el imperial mexicano de Agustín de Iturbide, y los gobiernos republicanos posteriores a la caída del imperio mexicano. Algunos investigadores aseguran que fue el gobierno post-revolucionario, que sin presentar algún argumento legal, causa o justificación válida, decidió eliminar esa compensación, la cual se otorgaba después del usufructo de las tierras de los descendientes de Isabel. Ese pago no correspondía a la caída de la gran Tenochtitlán, sino a que se le otorgó un número de tierras, se le otorgó un señorío. Ese señorío fue vendido por partes, y por eso se le pagaba por la venta de las tierras que eran propiedad, que ya se le habían reconocido después de la caída de la gran Tenochtitlán. Cada el imperio azteca se le otorgan un sinnúmero de tierras. Esas tierras son despojadas, se le quitan, y por eso se le otorga ese pago. Esa pensión era un pago por las tierras que se le habían retirado. Ahora bien, por eso se dice que no había algún argumento legal para que el gobierno de 1934 dejara de pagar lo que debía. Es como una deuda. Así como teníamos la deuda por la guerra de los pasteles con Francia, teníamos la deuda por el despojo de tierras a Tecuipo Moctezuma. Esa deuda no se terminó de pagar, simplemente se canceló sin motivo alguno, y al día de hoy todavía hay una cantidad que se adeuda por el pago de esas tierras. Si nos ponemos a ver dónde quedan esas tierras, abarcan muchas ciudades y poblaciones de hoy en día y lugares productivos. Por lo tanto, tendrían un valor incalculable, inimaginable. Ahora bien, ¿quién es Tecuipo Iscazóchitl? Es Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma y Tesalco. Fue la última heredera al trono del Imperio Mexica. Algunos dicen que fue un ejemplo de lucha y que es un símbolo de la resistencia indígena, lo cual habrá quien esté a favor y quien debata esa circunstancia. Ahora bien, ¿quiénes son los descendientes de Moctezuma? Tras la caída de la gran Tenochtitlán, el rey Carlos V otorga a la heredera del emperador Mexica la perpetuidad del señorío de Tacuba. Todo el señorío de Tacuba era de ella. Se le despoja de ese señorío y se le otorga esa pensión. Esto se hace porque ella era la única hija legítima entre todos los vástagos que tuvo el Tlatoani. Era la única legítima, porque muchos decían ser sus hijos, pero no lo eran. Algunas fuentes históricas aseguran que el nombre Mexica de Isabel era Tecuípolo Ixcazóchitl, casada primero con su tío y después con su primo Cuauhtémoc. Recordemos que al que le queman los pies se sacó a Utemoc para que revelase dónde estaba el tesoro. Además, ella de manera obligada tuvo varios esposos españoles y tuvo también una hija con Hernán Cortés, motivo por el cual con ese parentesco, con esos conquistadores y con Hernán Cortés, que en ese momento eran los hombres más fuertes de la Nueva España, se le conceden esas diferencias por parte de Carlos V de España. Ahora bien, la mayoría de su estirpe viene del cuarto y quinto matrimonios, los Andrada y los Cano Moctezuma. Es decir, la mayoría de su estirpe no viene de cepa pura indígena, sino del mestizaje, con esos dos lugartenientes de Hernán Cortés, los Andrada y los Cano Moctezuma. Esta incluso tuvo un hijo, esta hija del emperador Mexica, y su hijo, llamado Pedro, fue criado en España desde niño. En la actualidad existen dos descendientes de Tlatuani, quienes se ostentan títulos nobiliarios. El actual duque, Juan José Mancilla de Teruel Moctezuma, pero es de mestizaje indígena y español, no es de cepa pura indígena, y el actual duque, Juan José Mancilla de Teruel Moctezuma, en iguales circunstancias, y la doceava condesa de Miravalle, Mari Carmen Enríquez de Luna, quien falleció en 2014. Recordemos que la condesa de Miravalle era muy famosa, porque era una socialité muy reconocida, que tenía extensas haciendas, que abarcaban una buena parte del estado de Michoacán. Una de las famosas es la ex hacienda, ubicada en Jungapeo, Michoacán, la cual contaba con un extenso acueducto, un trapiche para producción de piloncillo, y otros productos agrícolas, además de un casco de la hacienda, de una belleza singular. Por lo tanto, podemos decir que en la actualidad, hay dos descendientes, y una que falleció en 2014, la doceava condesa de Miravalle. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinión tienes respecto a esta situación? ¿Crees que por haber sido despojada del señorío que se le había otorgado esa deuda que tenía México, porque ella tenía el señorío de Tacuba, es despojada del señorío de Tacuba, y se establece esa deuda que se tenía con ella, hasta la liquidación total de esa deuda? ¿Entonces crees que estuvo justificada la eliminación de esa pensión? ¿Crees que no debe reconocérsele mérito alguno a los descendientes, o crees que sí se les debe reconocer como sobrevivientes legítimos del imperio mexica? Como siempre, deja tu opinión en la caja de comentarios, que tengas unas felices fiestas. Hasta pronto.